...nación a las figuras que generan mucha expectativa, Hernán Lacunza es una de ellas porque lo están mencionando como uno de los eventuales candidatos a ministro del eventual gobierno, si dan las elecciones, de Horacio Rodríguez Larreta. Hernán, gracias por venir. Gracias por la invitación. Qué desastre, ¿no? Primero, los escuchaba hoy en el editorial, un día de luto, ¿no?, por Maribel. No nos podemos acostumbrar a eso. Segundo, la canallada de algunas reacciones, tratar de sacar un rédito político de esa desgracia. No dejar pasar por alto eso. Tercero, la inflación tiene menos drama en el día, pero también mata la inflación, ¿no? La inflación eleva la pobreza. El dato de pobreza que se va a anunciar a fin de marzo va a estar cercano al 40%. ¿40%? Sí, correspondiente al segundo semestre del año pasado. Recordemos que el anterior fue 36,5%, o sea, en un año habrá subido 3,5%. Y así no va a bajar. Y hoy cuando veía algunas reacciones de funcionarios como no resultaron, o sea, sorpresa ante el dato de enero, a mí me sorprende que se sorprendan. O que se hagan los sorprendidos. Bueno, no lo sé, porque nadie... Digo, ¿cómo podemos aplicar? Y la reacción, Pablo, es otra vez la misma. Un dato malo, 6% mensual, 99% anual. El cuento de la buena pipa, ¿viste? ¿Querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Circular, repetitivo, es enloquecedor. Y vos, ¿viste cuál es la reacción? No, vamos a hacer 7 cortes, o sea, más precios controlados. Viste que se le sacaron los adjetivos ya. Empezamos con los precios justos, ya no sabemos más qué poner. El sustantivo es precios, el adjetivo va migrando, pero es siempre lo mismo. ¿Por qué no explota todo, Hernán Alcunza? Bueno, lo que pasa, Luis, que me parece que acá llamamos explosión al 89 o al 2001. Claro. Si yo te digo, te agarro cualquier país del mundo, no menciono ninguno, te digo tres datos, la pobreza es 40, la inflación es 100, y la brecha cambiaria es 100, vos decís, eso explotó. Ya explotó. El plan social está anestesiado por amortiguadores, yo el CEPO, planes sociales y cambiarios, digamos. Y las tarifas pisadas, no quebró el sistema bancario por ahora. Sí, el plan seguir, aguantar, que uno pone su verbo, que es un poco reprimir las consecuencias, trabajamos sobre las consecuencias. Entonces, bueno, hay amortiguadores sociales y paliativos, que más bien tienden a reprimir las consecuencias, ¿no? Bueno, reprimo la demanda de dólares, pongo un CEPO cada vez más duro. Perdón, Pablo, por eso, juntos por el cambio, dijo, nos quieren, yo sé que el lenguaje no le gusta, pero nos quieren tirar la bomba a nosotros. Sí, no me gusta el lenguaje bélico, pero el concepto es ese. Es, bueno, alargar, digamos, postergar, patear, patear gastos, adelantar ingresos, te ponen dólar soja para que adelanten la liquidación de dólares. Como dice Pablo, pan para hoy, hembre para mañana. Bueno, es así. Ahora, digamos, reprimir o poner controles de precios. Pablo, Luis, ¿cuánto puede durar eso? Ahora, te pregunto ahora... O sea, por 45 días hasta fin de marzo. ¿Y en abril qué hacemos? Con esta credibilidad política cero o menos diez, ¿qué otra cosa podrían hacer? No para justificarlo, sino para decir, che, ¿qué otra cosa racional podrían hacer? Viste que la credibilidad, Pablo, se construye a lo largo de muchos años y se pierde en un día. Sí, totalmente. Es muy difícil que este gobierno recupere la credibilidad. Yo me conformaría con que no sume más macanas. Por ejemplo, atrasar más el dólar, atrasar más las tarifas. Me parece que ya está, digo, la inversión... Perdón, dijiste atrasar más el dólar. ¿El dólar a 3.80 es un dólar barato? Entonces, el dólar oficial está cerca de un poquito menos de 200, el paralelo 3.80. Si yo, no voy a opinar si está barato o caro, te voy a dar un dato chequeable. Para que entendamos. Chequeable. No, en el rango de dólar paralelo de este gobierno está en el mínimo. Claro. O sea, ha sabido estar a valores parecidos a 500, a precios de hoy, el promedio te da arriba de 400. ¿De qué depende eso, Pablo? Y de las cosas que se hagan. O sea, cuanto más macanas se hagan, más va a valer ese dólar paralelo. Ahora... Es hijo de la calidad de la política económica. No tengo expectativa de que la calidad de la política económica mejore mucho. Vos las medidas que hacés tienen rendimientos decrecientes. El CEPO rinde cada vez menos. Entonces, tenés que tomar medidas más duras, más antipáticas. Bueno, lógico, porque no son irracionales. Dejan lo más gravoso, lo más nocivo para el final. Pero ya entramos en ese tobogán. Entiendo. Me dejame preguntarle algo a Pablo para que te hagan la introducción. Viste que todo el mundo habla de reperfilar. Decime qué significa reperfilar y por qué acusan a la CUNSA de reperfilar no sé qué cosa. Bien, porque le tocó asumir en los últimos meses la gestión de Mauricio Macri, cuando después de las PASO, cuando las cartas estaban echadas y tuvieron que cambiar los plazos de la deuda. ¿Es eso? Eso es reperfilar. Eso es reperfilar. Cambiar los plazos de vencimiento y pagar en otro plazo. ¿Y por qué Rubinstein, bueno, Massa no lo dijo públicamente, pero lo fogoneó, le dijo, en vez de hablar de bomba, ¿por qué no dicen que van a reperfilar cuando les llegue la deuda? Es como si no fuesen a reconocer la deuda cuando suman. Lo tenemos al tuit. Lo mostramos al tuit de Rubinstein. Ahí está, mirá. Estimados colegas Hernán Lacunza, Laspina, López Murphy y Eduardo Levi-Geyati, como una deuda del 8% del PBI. Él me pregunta, ¿cómo una deuda del 8% del PBI que requiere? De solo 0,2% del PBI de esfuerzo fiscal para no crecer es catalogada de insustentable. Traducila a la gente porque le escribe a ustedes. Reperfilar alude al perfil de vencimientos, es como la cadencia de vencimientos. Perdón porque sigue la pregunta, Hernán, por favor, dale, continuemos. Y si el problema son los vencimientos de 2023, ¿por qué no cambian el discurso? ¿Qué tal si dicen que de ninguna manera piensan reperfilar Hernán Lacunza, Laspina, López Murphy, etcétera? Lo ponen entre la espada y la pared. Digan que van a pagar la deuda. Eso le están diciendo. Sí, este es un gobierno, primero no voy a polemizar con Rubinstein porque no tiene sentido, esos datos son todos parciales, amañados. No quiero marear al televidente y a ustedes. Este gobierno vivió tres años de echarle la culpa al anterior y quiere vivir su último año echándole la culpa al próximo. Las condiciones de, déjame inventar un término, pagabilidad de una deuda no se construye en el día del pago, se construye en todos los del año previo. Es como si Johnny Vialet hubiera dejado deudas del programa anterior, de cafés que tomaron del bar de la esquina. Hay que decir que Johnny paga todo siempre. Estoy haciendo hipotético. Y entonces vienen ustedes y dicen, bueno, el café de la esquina de ustedes van a honrar las deudas de los cafés de Johnny. Y dicen, bueno, ¿cuántos son? Dos cafés, sí. Veinte cafés y doscientos cafés. No, bueno, entonces depende de eso. La decisión, ningún país soberano, ningún país toma una decisión onerosa como reperfilar una deuda o no pagarla o postergar los pagos, porque no es gracioso. Siempre es la última opción. Lo que pasa es que los recursos hay que generarlos, quiero ser claro, siempre es la última opción. No cumplir los compromisos. Ahora, los recursos tienen que estar, tienen que acumularse en el periodo previo al pago, se construyen durante el año previo, en el periodo prudencial previo al vencimiento, y tiene que ser un nivel de deuda pagable, al ritmo que vamos. Y ese es el objetivo excluyente del comunicado de Juntos por el Cambio. Este gobierno se endeudó más rápido que cualquier otro gobierno de la historia, en pesos, en dólares, como lo quieran medir. A razón de 40.000, al equivalente a 40.000 millones de dólares por año. El gobierno de Macri, 15.000, el de Cristina, 15.000. En esta magnitud. A este ritmo no vamos a llegar. Déjame que te pregunte esto, porque la gente dice, bueno, pero pregúntenle qué van a hacer, cómo lo van a hacer. ¿Es posible bajar la inflación con medidas de shock? No digo que sean mágicas. ¿Con medidas de shock apenas asuman si son gobierno? Es posible bajar la inflación, el mundo no tiene inflación. Ustedes mostraban ahí un ranking, había 10 países solo... Pero en estas condiciones, en estas condiciones de Argentina. Se sabe cómo bajar la inflación. No se puede, digo, le voy a dar dos o tres pilares de cualquier programa antiinflacionario. No se puede gastar más de lo que ingresa, porque eso pasa en nuestra casa también. La maquinita de la felicidad no existe, hay que vivir integrados al mundo. O sea, un comercio que fluya en las mercaderías entre el país y el resto del mundo. Esos tres pilares son una plataforma para tener un programa antiinflacionario. ¿Y usted quiere ser ministro? Sí. Después hay distintas técnicas. ¿Es verdad que nos tiró el título? ¿Quiere ser ministro? No, digo, puede ser, pero eso lo decide el presidente. Pero metí un sí, ¿eh? No me lo saqué. Sí, está bien, me sacó un sí. Pero tengo vocación por lo público. Déjame ponerlo así. Después, si hay un gobierno con un... ¿De Horacio o de Patricia? Mire, yo trabajo en Junto por el Cambio, ¿sí? Y no me meta... Digo, trabajo para que el programa económico no quede rehén de la interna. Ok. ¿Sí? El programa económico va a ser del espacio y no de los candidatos. Sí, va a ser del espacio, porque hablo con todos ellos. Y todos ellos comparten la filosofía de lo que hay que hacer. Y la prioridad es estabilizar en el primer año de gobierno. Hernán Lacunza, gracias por haber estado con nosotros. Hay una información urgente. Consideramos que la información más importante... ¿Sí? ¡Gracias!